...algo sobre los retornos de pareja, o cuando las personas me hacen la pregunta Rodrigo, mi ex va a volver a mi vida, vamos a ser felices, estoy por hacer un trabajo no sé si va a ser efectivo, si no va a ser efectivo, dígame usted qué siente esto es un comentario, para que lo piensen las personas buscan hacer un trabajo de magia, de retorno de pareja, 100% seguro si se les dice 100% seguro, aunque no sea verdad, aunque no sea real y además no existe el 100% seguro o sea, existen muchísimas posibilidades de que las cosas se propicien y se den de determinada manera o uno puede ver el futuro que va a acontecer de esa manera pero no se puede controlar las millones de variables que hay en una relación de amor no hay forma de controlarlo como para decirle 100% seguro a la gente ahora qué sucede la gente necesita escuchar de brujos infantiles digo de brujos infantiles porque piensan en ese mismo nivel que es 100% seguro no 99,9% seguro 100% seguro y justamente esas personas dan batalla por una ex o por un ex si se les dice eso ahora si tú les dices 50% sí, 50% no que quizás se ajusta más a la realidad o digamos todo va a ser propicio para que se dé estoy seguro de que sí 95% que sí supongamos para ponerle nombres para que se me entienda lo estoy haciendo esto de manera que la gente pueda entender y pueda pensar hacia dónde voy son ejemplos si tú le dices así la persona va a dudar y si empieza a dudar de ti como brujo, como vidente es probable que la persona se lo piense mucho más no diga un sí inmediato en cambio si tú dices 100% seguro la persona agarra confianza porque está escuchando lo que quiere escuchar y yo me pregunto ¿qué clase de amor tenemos las personas? ¿cómo es nuestro amor? ¿cómo somos? si únicamente damos batalla por un ex o por una ex si nos dicen 100% seguro entonces ¿cuán poderoso es nuestro amor? ¿cuán maduro? ¿cuán realmente serio es nuestro amor? ¿cuán real es nuestro amor? a eso voy si solamente damos batalla si sabemos que 100% ganamos ¿qué cosa hay en la vida de la cual uno puede tener 100% de seguridad? en el dinero, en el trabajo, en el amor, en la salud no la hay o sea, eso es una fantasía que construye la persona creer que hay 100% de seguridad de que las cosas sean como las desea en el amor y eso es una construcción irreal, fantasiosa que tenemos las personas vuelvo al punto ¿cómo es nuestro amor que solamente damos batalla si nos dicen 100% de seguridad? yo veo las cosas de la siguiente manera porque a veces las personas me dicen Rodrigo póngase usted en mi piel ¿qué haría usted? yo haría lo siguiente en algunos casos supongamos que yo tengo una crisis me abandona mi pareja cosa que por supuesto no es así no es así en la vida real pero supongamos que como eso me ha pasado alguna vez yo estoy en esa situación busco a una persona que pueda ayudarme pero una persona que trabaje con determinado tipo de energía que maneje el aspecto psicológico el emocional que yo pueda hablar todos los días para descargarme para preguntarle y le preguntaría con sinceridad ¿la persona vuelve o no vuelve? si la persona me dice mire está muy difícil 1% de posibilidad de que vuelva ¿qué quiere hacer Rodrigo? seguir adelante porque justamente el amor es eso es seguir contra viento y marea es seguir adelante contra viento y marea o ¿acaso qué amor tenemos que solamente damos batalla cuando se nos dice el 100% de seguridad? de la misma manera que hay gente que dice mi esposo es bueno porque hace todo lo que yo digo ahora de un tiempo acá Rodrigo él empezó a tomar algunas decisiones como no sé supongamos ir al gimnasio tener un grupo nuevo de amigos quiere ir a estudiar entonces ya estoy dudando de él ya no lo veo tan bueno y claro no lo ve tan bueno porque él no hace todo lo que ella desea que justamente es el caso de una persona con la que hablé hoy ahora esto no significa o sea yo me pongo en la piel de muchos consultantes y digo yo daría batalla justamente aunque me dijeran 1% de posibilidad y por supuesto que en algunos casos la di y me dio resultado positivo y después me habrá ido bien y después me fue mal pero que la persona volvió, volvió entonces yo hablo por experiencia propia no solo por atender a gente lo que pasa que también acá hay un riesgo que las personas frente a esto que digo yo digan bueno la fe lo puede todo yo sigo adelante lo que pasa que hay límites y hay riesgos de que la persona se obsesione empiece a enfermar esto es algo que puede ocurrirnos a todos lo que pasa que uno si ama de verdad profundamente siente que es la pareja karmática uno tiene que dar batalla aunque le digan 1% de posibilidad uno tiene que ver la realidad tiene que ver que la persona en la que uno confió le dice está muy difícil que regrese podemos intentarlo entonces yo iría por el sí lo que pasa es que conscientemente tengo que escuchar lo que me dice la persona y la persona me dice mire está difícil se prueba bien resulta bien fantástico resulta mal hay que entender que hay que empezar un camino nuevo ahora si uno no lo entiende que es el problema en general de la gente no de probar con un brujo o con otro brujo probar una cosa o la otra el problema está en que la persona no lo entiende entonces busca un segundo brujo un tercer brujo un cuarto brujo un quinto brujo y por supuesto que si no le resultó el primero los demás probablemente tampoco entonces ahí es la persona donde enferma y la persona ahí puede malinterpretar mi video puede ver este video y puede decir Rodrigo usted dice que aunque haya 1% de posibilidades hay que pelear si siempre y cuando no hayas enfermado siempre y cuando no estés tóxico siempre y cuando no estés en una depresión profunda siempre y cuando tengas perspectiva tengas un poco de armonía psicológica y emocional para ver la situación con realismo y realismo significa si algo terminó terminó y uno probó 20 veces salió 20 veces mal se terminó no hay que probar más entiendo que este video puede ser contradictorio con respecto a otros videos que tengo yo pero yo me pongo en la piel así como hace un rato me dijo una consultante y digo yo haría esto lo que pasa que si no da resultado uno tiene que entender que hizo todo lo que tenía que hacer y uno no puede ser que dé batalla solamente si gana o tú haces valer tu derecho solamente si ganas o tú te haces respetar si ganas o sea a mí me parece que uno quiere tener la seguridad absoluta y eso es una cuestión infantil de inseguridad personal entonces ¿cómo determinar si el brujo miente si le dice 100%? si usted le dice el brujo 100% a todo miente ¿por qué? porque no es posible semejante nivel de resultado no es posible no lo es es una construcción infantil fantasiosa no existe eso no existe en el mundo no hay certeza sobre nada en el mundo uno puede medir energías puede tener visiones puede ver que las cosas ocurren de una manera y por experiencia después de 22 años yo digo las cosas van a pasar así y les aseguro que casi siempre ocurren así no quiero dar porcentaje pero casi siempre ocurren así es raro que me equivoque lo que pasa es que uno no puede decir en un retorno de pareja va a pasar esto 100% seguro o sea ya pedir esa seguridad demuestra que uno no sabe amar porque el amor es riesgo también el amor no es solamente una cuestión de seguridad hay que correr riesgo hay que tener fe sino que clase de amor tienen ustedes no sé son opiniones son comentarios pueden estar de acuerdo pueden no estar de acuerdo este es mi punto de vista simplemente es un punto de vista puedo cambiarlo en 6 meses puedo cambiarlo en 10 años uno va evolucionando uno tiene que dar batalla contra viento y marea con fe y que se dé el resultado que se dé uno tiene que analizar con equilibrio los resultados si uno enfermó no los puede ver con equilibrio los resultados y tomar decisiones en función de esos resultados entonces esto lo digo con experiencia 22 años y con experiencia de atender gente y con experiencia personal en todo esto me comprenden entonces cada uno saque sus conclusiones esto lo digo para los que quieren esa ficticia esa falsa seguridad que no existe y que no es real y que solo está en la imaginación de las personas que necesitan aferrarse a una fantasía para decir yo amo no a ver basta de aferrarse a fantasía hay que ser un poco más realista también y encontrar un punto de equilibrio que no 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 no